...musical de la cumbia San Juanina, para el Perú y el mundo Y así, así la belleza Así como Así mi corazón sigo Ese es su rumbo El canto La nación está reando Te han cogido prisionero al caray Te han cogido prisionero al caray Por querer una guambrita, tu cosita Por querer una guambrita, tu cosita Ay, como no perdí la recta, es que caray Ay, como no perdí la recta, es que caray Si miras pues como se tomen, ay, ay, ay Si miras pues como se tomen, ay, ay, ay Señora que te suente ve, soy inocente de culpa Señora que te suente ve, soy inocente de culpa Mire usted pues como mantiene por ahí Me han cogido prisionero al caray Me han cogido prisionero al caray Por querer una guambrita, por querer una guambrita, tu cosita Por querer una guambrita, tu cosita Ay, como no perdí la recta, es que caray Ay, como no perdí la recta, es que caray Si miras pues como se tomen, ay, ay, ay Si miras pues como se tomen, ay, ay, ay Señora que te suente ve, soy inocente de culpa Señora que te suente ve, soy inocente de culpa Mire usted pues como mantiene por ahí Me da ganas de darse un tiro que caray Mire usted pues como mantiene por ahí Me da ganas de darse un tiro que caray Qué ha cogido prisionero al caray Qué ha cogido prisionero al caray Qué ha cogido prisionero al caray Y tan lumbos y tan, por tener una guantita lumbos y tan Ay, como no perder la rienda, es que caray Ay, como no perder la rienda, es que caray Si vieran pues como se corten, ay, ay, ay Si vieran pues como se corten, ay, ay, ay Señora que te suétenme, soy inocente de culpa Señora que te suétenme, soy inocente de culpa Mire usted pues como guantan, ay, por ahí Que da ganas de dar su tiro, que caray Mire usted pues como guantan, ay, por ahí Que da ganas de dar su tiro, que caray Mire usted pues como guantan, ay, por ahí Que da ganas de dar su tiro, que caray Mire usted pues como guantan, ay, por ahí Que da ganas de dar su tiro, que caray Por siempre y para siempre Arbitir, que su suesta y su grupo El canto, el canto, el canto De Amazonas, el corre loco Perú Para los campeones La gente de la use, si caigo El equipo campeón de la use, si caigo Manos arriba y a manos, arriba, a manos Arriba, a manos arriba Que rico Grosso Bárbara Grosso Bárbara Grosso Bárbara Grosso Bárbara Que ole Grosso Bárbara Grosso Bárbara